Gracias y señoras, en representación del Ecuador, quito del Instituto Nacional Mejía la señorita Milagranda. Ella nos va a deleitar con un poema a su hermosa institución. Gracias Milagranda. Del cielo cayó un pañuelo, portado de mil colores, y en la puntita decía, Mejía está de mis amores. ¡Bravo señorita!